Nos vamos para el cine con Isabela. Isabela, comienzo contigo. Hola, hola, ¿cómo están todos por allá? Isabela, ¿será verdad que las salas de cine van a desaparecer? Como dicen los, dicen cineastas dominicanos, dice Alfonso Rodríguez, bueno, el futuro del cine es el streaming. ¿Las salas se irán para la cocina o para el patio? Esto es un tema de conversación, ¿verdad? Es bastante comercial, pero honestamente creo que las salas de cine no van a desaparecer porque realmente la experiencia de un cine no es solamente ir a ver una película, sino es una forma, digamos, de entretenimiento para toda la familia, para salir de su casa. Entonces, sí, muchas van a desaparecer porque tal vez la demanda no sea tan alta, pero definitivamente no creo que va a ser algo que desaparezca por completo. Isabela, ¿nos escuchas? Sí, sí. Isabela, es una opinión muy particular y creo que viniendo de ti suena hasta esperanzador porque hay un elemento de por medio quizás de familia, el tema pandemia, cuando el mundo se suelte, cuando la gente salga a la calle, quizás habrá una gran necesidad de ir al cine como antes, con los niños, las palomitas de maíz, porque al final el streaming tú lo haces desde donde te dé tu bendita gana, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú crees que eso pudiera tener un peso, la nueva vocación hacia la socialización, hacia la interacción que se ha perdido, que se ha perdido, digamos, se ha perdido, sobre todo del joven, del niño, de los adultos, respecto a la calle, respecto al exterior? Claro, precisamente esta semana vemos los efectos de eso porque la película Space Jam, que a pesar de que tuvo críticas muy malas, tiene un 31% en Rotten Tomatoes, las personas asistieron y fue la película con mayor visita a teatro después de la pandemia. Entonces esto nos muestra que a pesar de que tal vez la película no sea de lo más buena, según los críticos, las personas tienen deseo de ir a ver películas, ir al cine, Black Widow también, tal vez no fue un éxito como ellos esperaban, pero sí, o sea, estamos hablando de que hizo 260 millones de dólares solamente en teatro. Entonces yo creo que eso es bastante para mostrar que a pesar de una pandemia, a pesar de una variante nueva, las personas tienen deseo de salir y socializar. Ahora, Isabela, yéndonos a la actualidad, yo ahorita tengo dos comentarios sobre películas que quisieras recomendar, pero yéndonos a la actualidad, hay una película muy particular que cualquiera pudiera ver, visto como algo simple, como una producción simple, pero en Rotten Tomatoes tiene 76%, 76 puntos de calificación. Es un clásico, de hecho, del cine, que es la versión moderna de Godzilla vs. King Kong. Increíble el nivel de puntuación que tiene de la crítica, de los especialistas y del público también, por el género de que se trata, que es el género de ficción, ¿verdad que sí? Ficción, sí. Pero la verdad es que fue concebida y realizada con altos niveles de calidad y con un uso de la tecnología extraordinaria. ¿Cuál es tu opinión sobre esa película? Sí, mira, Godzilla obviamente tiene unos parámetros bastante altos porque ya hay grandes expectativas cuando hablamos de ese tipo de películas que ya vienen con varias versiones, incluso de diferentes países, porque Japón también tiene sus versiones. Algo que aprendí en las escuelas de cine que siempre me interesó y siempre me llama la atención y trato siempre de llevar a cabo es tener historias sencillas con personajes complejos. Y creo que eso es lo que ocurre en esta versión, de que los personajes principales tienen ciertos niveles y, ¿cómo se dice? Como etapas dentro de la misma película donde vamos descubriendo quiénes son. Son mucho más complejos que en versiones anteriores. Y eso hace que la persona se interese muchísimo más por ese tipo de película y llevar esa historia hasta el principio al final interesada. Isabela, buenas tardes. Primero, aprovechar este segmento para pedirle disculpas a Malena, quien vio la película de Space Jam, primero que yo a principios de la semana y me dijo que era mala y yo no le creí. Pero qué película tan mala. De verdad, a usted no le gustó. No, no me gustó. Lebrón de verdad que es mejor basquetbolista que actor. No me gustó para nada. Quizás tenía altas expectativas, pero bueno, hay que verla como quiera. Bueno, es que nosotros los deportistas son buenos actores. No, no, definitivamente. Recuerden que hay bien el cambio. Isabela, la película Papi, basada en una historia de Rita Indiana, ¿está en los cines ya o cuándo podremos verla? No, no está en los cines aún, pero sí tengo entendido que lo vamos a poder ver. Ha cursado diferentes festivales internacionales y ha ido bastante bien. Yo creo que nosotros a través del streaming, el servicio de streaming de Pelidón, vamos a tener la oportunidad de verla y estar atentos a ver cuándo nos dicen. Para que nos ubiquemos, Rita Indiana es artista, pero también es guionista. Es una artista brillante, genial, Rita Indiana en cualquier cosa que haga. ¿Verdad, Isabela? Sí, yo soy fanática de ella, así que yo voy a estar en la sala de cine o a través de streaming viendo Papi. ¿Cuál es la historia de la película? Si puedes recordárselo a las personas. Papi, espera, porque honestamente no me acuerdo muy bien, pero era como era de la infancia, pero tienen elementos mágicos. Como la historia de una niña, hija de un mafioso dominicano que siempre espera que su papá llegue y como toda la historia que se construye a través de su infancia. Es interesante. Isabela, ¿algo más? ¿Qué más, Isabela? Sí, bueno, quería hablar un poquito sobre los estrenos de esta semana que tenemos Boss Baby, una película para toda la familia. Es la segunda parte de Boss Baby Family Business, el bebé jefazo, que yo sé que hay muchas personas que le gusta esa película. Entonces ya podemos ver la segunda parte. Y tenemos Snake Eyes, G.I. Joe, Joe Origins, que es un spin-off de la serie de películas G.I. Joe. En esta edición va a estar protagonizado por Henry Golding. Y nada, yo creo, yo estoy muy ansiosa por ver esta también. Ojalá que no nos pase como Space Jam y la podamos disfrutar. Isabela Barretón, siempre puntual, concreta. Vamos para el cine, pero nos vamos ahora al boletín.